Algunos reconocidos economistas aseguran que el aumento de precios en los productos de la canasta básica en las últimas semanas se debe al aumento al salario mínimo y que esto no es exclusivo de El Salvador. Si nosotros recordamos en el pasado aquí en El Salvador, se controlaban los precios y usted iba al mercado y veía que tenía un precio. Cuando se corría la voz que vienen los inspectores del Ministerio de Economía, daban vuelta el cartel y bajaban el precio oficial que tenía que haber. Pero siempre sucedió en todos los países del mundo y esto termina perjudicando a las grandes mayorías, especialmente a los trabajadores del sector informal, que son más del 70% de todos los trabajadores en El Salvador. Merlin Barrera va más allá y si bien es cierto para ella el aumento al salario mínimo es bueno, no deja de criticar el financiamiento que dará el gobierno a los empresarios durante un año. Decir que el salario mínimo debería de aumentarse a mí me parece justo, pero recordemos que el total de la población que realmente recibe el salario mínimo es menor. Cuando se ha generado un mecanismo que todos los salvadoreños a través del pago de nuestros impuestos vamos a estar pagando el salario mínimo. El presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, Colpros, asegura que el aumento al salario mínimo no debe ser la única herramienta que se le dé a las grandes mayorías. Creo que todo incremento de salario mínimo para poder lograr satisfacer las necesidades básicas de la población es fundamental, pero a su vez tiene que ir aparejado con nuevas políticas de tal suerte de que en lugar de disminuir o minimizar el incentivo a generar empleo debe promover y fomentarlo también. En cuanto a la entrada en vigencia del Bitcoin, dijeron que esto podría generar problemas en el tema de las remesas, pero que al final será la diáspora la que decidirá si utiliza la moneda virtual o sigue enviando el dinero con el método tradicional. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.